bueno tenemos aquí una zona bastante complicada se trata de un triple escalón tenemos aquí un escalón debemos subir aquí otro y luego un tercero y salir a rueda como vamos a hacer este triple escalón pues vamos a ir muy concentrados como siempre tocando con la rueda delantera en esta primera piedra vale una vez que toque la rueda delantera en esta piedra inmediatamente después nos la llevamos a la segunda piedra tendríamos que tocar aquí utilizamos la ayuda que hemos visto en vídeos de quitar el peso de la rueda trasera para ayudar a la moto a subir una vez que estemos ahí damos otro golpe de gas y hacemos lo mismo tocando con la rueda delantera en el pico de la tercera piedra es un paso muy técnico y seguramente nos cueste pues sacarlo a cero pero seguro que lo conseguimos vamos a ir dando golpes de gas posición del cuerpo flexionada ayudando a la moto a subir quitándola el peso a la rueda trasera vamos a verlo bueno estamos aquí ya enfrente de la zona y vamos a dar tres golpes de gas hay que ir muy fino para que nos salga a cero vale tres golpes de gas un golpe de gas para subir la primera nos llevamos la moto a la segunda y luego a la tercera vamos allá lo voy a hacer en segunda vamos a afrontar la zona hundo suspensión doy un golpe de gas suelto embrague toco con la rueda delantera en el borde del primer escalón ahí lo veis ahora me llevo con el cuerpo la rueda trasera lo más alto posible hasta que la rueda delantera vuelve a tocar en el borde del segundo escalón vuelvo a hundir suspensión quito ahí de nuevo el peso a la rueda trasera tocó con la rueda delantera en el borde del tercer escalón y ahí veis como de nuevo vuelvo a quitar el peso para ayudar a la moto a subir a la rueda de gas a lo más alto 1 2 3 golpes de gas